Esta noche estamos aquí para celebrar, para celebrar, a darle un honor a uno de los percusionistas más grandes que ha habido en la música latina, señor José Mangual Sr. Buyu, el padre de José Mangual Jr. y Luis Mangual, que también son, bueno, son uno de los mejores congoceros que han habido en este género de la música. Y yo tengo un honor, es un honor para mí esta noche ser parte de este evento tan especial, a darle un tributo a quien se lo merece. Él no está aquí físicamente, pero está aquí espiritualmente. Y lo que puedo decir, para mí, para tocar con los dos hermanos Mangual, para mí es algo muy grande, porque yo los conozco desde que yo era chamaquito, viéndolos, tocando con Héctor Lobo y Johnny Pacheco. Y bueno, lo que puedo decir es que es algo tremendo. Y esta noche vamos a gozar aquí, aquí en el Salsa Hall. Un abrigo en París, un abrigo en París. Una rumba, un tremendo vacilón, me puse a cantar, me puse a gozar, mi hermano, como gocé. Todo el mundo se decía, de negro no se hagan y yo que no comprendí, me llena de furoroso. Yo soy maravilloso, una vida en París, una vida en París, una vida en París. Vistaron a una fiesta, a tremendo vacío, me puse a cantar, me puse a gozar mi hermano, como gocé. Todo el mundo se vestía, se negronó en ti aquí, y yo que lo comprendí, me llené de puro gozo. Yo soy maravilloso, señores, el que está cantando aquí. Yo soy maravilloso, señores, el que está gozando a París. Una vida en París, una vida en París, una vida en París. Yo soy maravilloso, señores, el que está gozando a París, me llené de puro gozo, me llené de puro gozo. La Rue de Miguel, una vida en París, una vida en París, una vida en París. Yo vi la torre en París, una vida en París, un abril en París, bailando con la negralita. Yo no pare, yo no pare, yo no pare, yo no pare, un francés. Una vida en París, un abril en París, un abril en París. Yo no pare, yo no pare, un abril en París. Yo no pare, yo no pare, un abril en París. Oye, mira cómo goza, un abril en París. 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 Una rumba pa' ti Mucho de mis pies Una rumba pa' ti ¡Goyen los pérenque! ¡ción en Terapeuta hablan! ¡Ha! Fast it, motion en Tereya Va tu parcial La milkma segur Dancing Los pavistas Cal Desperración Este en Terapeuta Es un antiguo Gózalo, brillando de brillas Papará, papá papará Papá papará, papá papará Baila, baila, baila ahora Vaya mi rumba y goza el bebé Con su permiso Vamos a bailar, se dice en francés Dance, dance y cumple, dance y cumple la rumba Esta noche estoy gozando y la rumba buena que es Dance, dance y cumple la rumba buena que es Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno que está la rumba Oye mi rumba y goza el bebé Dance, dance y cumple la rumba buena que es La rumba buena que es para que goza el bebé Dance, dance y cumple Dance y cumple, dance y cumple, dance y cumple la buena hora que canto para usted Dance, dance y cumple la rumba buena que es Y no, que bueno, 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 que bueno Ahora yo estaba gozando la rumba buena para que cante Goza la rumba y vacílate en mí Danza, danza si buple, danza si buple, danza si buple, danza si buple, danza si buple Goza, yeah, yeah ¡Otra vez!